Quiero ver esas palmas A ver esas palmas A ver esas palmas Quiero ver las palmas así a eso ¿Listo? ¿Ya? A ver esas palmas No hay remedio Si tú tienes muchas palmas Si tú tienes muchas palmas Si no hay oposición Si tú tienes muchas palmas Si tú tienes muchas palmas A ver esas palmas